¡Suscríbete al canal! Tengo que subirla porque se van a pagar una panza de raíz que da miedo Vale, antes de nada vamos a pausar esto Vale, obviamente aquí ya veis las tropas Pero claro, estábamos ahí pues en una batalla así de lista y tal Y entonces pues me entró un tipo y me dice Bueno, rules y le dije pues no rules pero no campes Se lo dije tal cual No hay reglas pero la única regla es no campear Entonces el tío pues dijo se lo tomaría bastante en serio y se lo tomó como un extremo Dijo vale, no campear ¿no? Y entonces que hizo el tío, se sacó los 30 y se puso todo el ejército detrás mía Vamos, que tú tranquilo que el tío no va a campear Aparece detrás de mi respawn yo me quedé de piedra con el tío este Y dije joder, este tío si que se toma en serio las reglas Tiene que ser el único que se las toma en serio Porque madre mía Entonces le veo yo el ejército detrás y digo Madre mía, madre mía Otra vez el bug A ver el bug este de las narices Bueno y entonces claro Se lo pone detrás y me quedé yo en plan diciendo Uy 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 pues ya la he liado Entonces reorganizo mi ejército y digo Vale, ojalá no me lo haya visto Este no me lo vio Este será el que me haga la partida Estas tres unidades Las cuales no me ha visto Y van a ser pues las que me Bueno, las que me van a salvar la partida Claramente Obviamente pues tendré que atacar yo Me organizo las tropas pero tendré que atacar yo Evidentemente Si las reglas no son Vamos, las reglas son no campear No me voy a quedar yo ahí en el bosque esperándolo Entonces me quedé así en plan como diciendo Voy a tener cuidado No vaya a ser que el tío me la haya hecho Y tenga aquí unas tropillas de estas baratujas Y en el momento en el que estén sus berserkers Dando caña pues el tío Me ataque Pero estuve ahí contándoles el dinero Y contándoles las tropas Y luego dije Como que no puede haber nada Aquí pues evidentemente Llevaba un ejército Para hacer la táctica de la batida La táctica de la batida La cual ya la habréis visto Si no pues la resumo ya Era hacer bicarbonato A un enemigo únicamente Vamos, que los perros le maten medio ejército Para que os hagáis una idea Obviamente los perros Pues son como en el Rome Aunque aquí tienen una cosa Bastante, bastante, bastante Y es que los perros pueden estar escondidos En el Rome lo jodieron con un parche Y ya no podían esconderse Ya no sé cómo está ahora Eso es de decirlo Porque esta táctica no la usaba yo en el Rome Desde hacía tiempo Y ahora no sé cómo está Pero había, vamos Los perros pues podían esconderse Entonces podías trolear a lo bestia Por ejemplo aquí El tío se acerca con los arqueros Como diciendo Ja ja, que troll soy Voy a pegarle fuego al bosque Para que le baje la moral Entonces Los perros Sin delatarse ni nada Plop Empiezan a salir del bosque Y a cargarle a los arqueros Y hasta que no se cargan La unidad de arqueros No paran Obviamente esto tiene bastantes variables Puedes cargarte Una unidad De arqueros baratos De 200 O puedes cargarte Unos ballesteros de élite De 700 Pillen a quien pillen Se lo van a cargar Pero eso sí Siendo tropas de proyectiles Aquí estaba yo ya Un poco analizando la situación Y diciendo Vamos a ver cómo le ataco a este tipo Porque tiene tantos lanceros Que Y son grandes lanceros certas Que son buenos Y entonces estaba yo en plan Baratos pero bueno También hay que decirlo Estaba yo en plan Vale Si le ataco por un flanco Pues Es que no puedo atacar Le tiene tantos Que Mi Si Mi caballería la contrarresta Y mi caballería es lo único Que puede parar a los berserkers pistos Porque como no los pare la caballería La unidad de cuerpo a cuerpo que tengo No van a hacerle nada Entonces estaba yo ahí pensativo Diciendo Vamos a ver cómo me como yo a este tío Porque claro Lo único que podía matarlo Es que un ejército Que si este tipo sabe contrarrestarlo Es un puñetero máquina Porque claro Tiene los grandes lanceros certas Que son una unidad Bastante Bastante Buena Para parar caballería Y luego esta unidad Que es Para matar Infantería de la mejor Y encima Lleva bastante Entonces el tío hizo algo Que yo no me esperaba Para nada Pero para nada El tío sabía que Mi ejército estaba aquí metido Evidentemente Aunque no podía verlo Sabía que lo tenía ahí metido Entonces Hizo Por lo que yo no me esperaba Se pensaba Que solo tenía Estas tres de caballería Porque estas estaban escondidas Y entonces puso Todos los lanceros Mirando hacia estas Obviamente Con el apoyo De los ballesteros Los cuales ahora moverán Entonces yo dije Ya está Es la mía Antes de que se dé cuenta Que tengo estas por aquí atrás Porque él estaba Entretenido En los ballesteros Él estaba en plan Cargo con los ballesteros A ver si le pillo a esta Y luego pues ya mantengo Toda mi mirada Fija en el bosque Entonces Mientras estaba liado Con los ballesteros Dije pues esta es la mía Y claro Y no me lo pensé dos veces Ahora me lo ve Si ahora me lo ha visto Ahora me lo ha visto Pero claro Ya en el momento En el que ya no le da tiempo Ni a traerse los Ni a traerse las lanzas Y ya cuando ve Que cargo por todo el sitio Pues zumba Ya podéis ver La carga pues Le pasa factura Incluso aún así La carga no le hará El suficiente daño Porque son tropas Bastante buenas Para que veáis Para que una tropa Si es que son buenas Los berserkers pisto Son buenas Pero claro Tienes que tener Billetes para pagar el DLC Si no A joderse Vale Aquí evidentemente Pues tenemos que venir Ya con el apoyo Es que tenemos que venir Ya Porque o venimos O venimos Entonces yo digo Voy a intentar matarle A los ballesteros Con Aquí con la táctica De la batida Pero Evidentemente No No funciona Aquí entonces Cuando ve que ya sale Todo mi ejército Se pone Un poco activo Aquí tenemos Las tropas Y nos Nos pretendemos Aquí atacar Al enemigo Él también El lanzaperro Pero contra infantería Normal Entonces yo ya No me lo pienso Y digo Hostia Aquí hay que atacar Ya Metemos los guerreros De Ingrid Contra los berserkers Fictos Que son la única unidad Que tengo Que puede más o menos Hacerles frente Y empezamos a atacarles Por todos lados Aunque está claro Que a los berserkers No los voy a matar A no ser Que empieza a meter Caballería Porque la infantería A lo mejor Los guerreros Argatirso Estos pueden Hacer Bueno Pueden hacer algo Pero Yo digo Que al final Ganarán Los berserkers Y no puedo Permitírmelo Entonces tengo que Jugármela Con la caballería Meto los perros De mala manera Porque ya no sabía Ni cómo meterlos Y entonces pues Ya nos lanzamos La carga Aquí están los otros Evidentemente Van a hacer Bicarbonato A estos Grandes lanzeros Certa Y entonces yo me la juego Y digo Aunque sea Arriesgada esta estrategia Pero la voy a hacer Meto la caballería La intento cruzar Y digo Espero que le dé tiempo A llegar Espero Aunque claro Ya como veis Esta otra Pues ya lo estaba Contrarrestando un poco Y ya se estaban viendo Bastante debilitados O sea Estas se habían fortalecido Y tal Pero es lo que os he dicho Si no Esta unidad La cantidad de berserkers Que llevaba Podía matarme Perfectamente Pero perfectamente Mi ejército De cuerpo a cuerpo Perfectamente Llevaba el tío Este un ejército Que claro Luego no lo supo Utilizar bien O se confió demasiado Que también es Lo que le pasó Porque lo que hizo ahí El mover Todas las lanzas A un lado Pensando que yo no tenía Caballería en el otro Ahí fue cuando me dio La oportunidad de decir Pues voy a atacar ya Voy a atacar ya Aquí ya me confío Y digo Esto ya está ganado Están ya rodeados Va a llegar esta carga La otra también llegará ¿Dónde estaba? Ah no La otra huyó Pero bueno Y ya pues Huirán ya Fijaos la carga Ahí hace el porbo Aquí tenemos Estos que se están portando Bastante bien Los agatirsos Y entonces pues claro Estoy ya en plan Vale pues ya está Aquí ya venimos Y apoyamos Aquí ya estos Pues como ya veis Los agatirsos Que son la mejor unidad Que tiene esta facción Vamos Es que es lo que os he dicho Es que ya no sé Ni cómo llamarle Si podríamos decir Una de las unidades Rotas Unidades chetas Pero es que a la hora De la verdad Ni son chetas Ni están rotas Porque puedes Contrarrestarlas Son unidades Buenísimas Cuerpo a cuerpo Dejémoslo ahí En buenísimas Cuerpo a cuerpo Ahora aquí con la caballería Pues acabaremos Con los ballesteros Certa Y en fin Ya le quedan aquí A estos lanceros Los cuales pues ahora Habrá que acabar con ellos Aquí esta tropa Se queda bugueada Eso es porque Fijaos Están aquí luchando Unos pocos Pero no está luchando La unidad como yo Quedría Entonces tengo que volver A reorganizarla Esta me da igual Porque sé que al final Está un poco ahí Que no se decide Pero al final Tienen que ganar los míos Aquí ya le ha caído Todo Bueno el general Y ahora pues ya traemos El nuestro El cual me había olvidado Y lo había dejado Y entonces Ahora aquí ya veis El Mejunja aquí Combatiendo contra su general Y estos lanceros Vamos Que eran también el problema Los grandes lanceros Certa Porque claro Era una unidad Que Aunque Aunque estuviesen Enfrentándose Contra tropas de espada Y tropas de hacha Podían aguantar Bastante Bastante Ahora les cargaremos Por un lado Y por otro Y ya no No tendrán nada que hacer No tendrán nada que hacer Aquí ya nos los devoramos Ahora atacaremos Aquí detrás Pero claro Ya le irá todo Ya Y ya el general muerto Bajones en 10 segundos Que es lo que va a durar Esto Están atacando A nuestro general Vale 7 segundos No ha llegado Ni el tiempo Que nos tenía ahí Especulado Y ya veis Acabamos con el enemigo En cuestión de De nada En cuestión de nada A pesar de eso De que tenía un ejército Con 450 hombres más Que era bastante Y un ejército Que Es lo que tiene Es que es el DLC Es el DLC Es un DLC Que si hubiera Sabido usarlo bien Pues me hubiera Hecho estragos Si este tipo Hubiese tenido Algo más equilibrado Hubiera atacado Con todos los berserkes Hacia el bosque Porque claro Tenía de berserkes Tenía 6 Si yo tropas tenía 6 7 7 tropas Si porque los lanceros Prácticamente ni cuentan Porque no valen nada Porque los lanceros Me lo habría matado Con cualquier Unidad normalita Me lo habría matado Es decir Si hubiera metido Todos los berserkes Al bosque En plan Atacándome a los bestias Pero al mismo tiempo Cubriéndolos Con los lanceros Para que yo no hubiera Podido atacarles Con la caballería Me mata Es que me mata Tarquar Me mata Y claro Y ese Pero Es evidente No lo hizo Y es que cometió Ese fallo A los bestias Es que fue el fallo A los bestias Es decir Aquí no tiene caballería Pues listo Me encargo De matarle la otra Y fin Y ahí pues Estuvo su fallo Pero las cosas Hay que decirles Hay que valorar También el mérito De este hombre Las reglas Se las tomó Bastante Bastante En serio Pero bastante En serio Aunque bueno Aquí en bajas Como veis Perdió 300 300 En un porcentaje Mayor De 1 a 3 Tuvo unas pérdidas Brutales Eso hay que decirlo También Pero claro Los berserk Una unidad Que debería haberle matado Mínimo Mínimo 150 cada uno Mínimo Mínimo Y no hicieron Y no hicieron Nada Porque las cargas De caballería Los supieron Reducir A tiempo Vamos Es para que os sirva De ejemplo También esto Es que Mucha gente Lo dice Ah Las unidades Están rotas Es que no sé qué Las unidades No están rotas Las unidades Tienes que saber Contrarrestarlas Lo que está roto Y lo que no tiene lógica Ni cabeza Ni razón humana Es que una unidad Como en el Rome Una unidad de Bocati No pueda matarla Ni la caballería Ni los proyectiles Ni otra unidad Vamos Eso es lo que Lo que de verdad Jode el juego Porque no hay estrategia Porque entonces Lo único que hace Es expandir Unidades De unidades rotas Para no pensar mucho En esta unidad Hace esto Esta otra unidad Hace lo otro Y tirarlo todo para adelante Eso es De no pensar Eso es pues De gente que no sabe Estrategia Que lo único que sabe Es pues Pues no tiene ni puta idea De nada Es que es tal cual Y vamos Cuando se enfrentan A un juego Que hay estrategia De verdad Como en este caso En el que tienes Que pensar más En el que tienes Que decir Esta unidad No puede atacar a esta Esta otra unidad No puede hacer esto Esta unidad Debe atacar a aquella Es decir Cuando se enfrentan A cosas de esas De razonar Pues son incapaces Entonces pues Te encuentras comentarios Atila es una mierda Shogun es una mierda El mejor Total War de todo el Rome Evidentemente Si no sabes pensar Si no eres muy de pensar Pues para ti Pues el Rome será el mejor De todos Pero el Rome está comprobado Que es una basura Es que está comprobado Te lo puedes preguntar A cualquier veterano De la saga Que lleve jugando Desde el Rome 1 O desde el Mediabar 2 Incluso yo conozco A gente que lleva jugando Desde el Shogun 1 Y te lo van a decir El único Total War Injugable Es el Rome El único Pero bueno La opinión de cada uno Yo ahí ya Dejo de meterme Yo doy la mía Pero tampoco es cuestión De atacar la opinión De los demás Así que bueno Espero que os haya gustado Esta batalla En la que a mi me gustó Bastante Más bien por el panorama En la que la jugamos En ese panorama De decirle al tío Reglas no campe Dijo el tío No queres que campe Pues te vas a enterar Y me metió ahí Todas las unidades Por detrás Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Esta batalla Y nos vemos en la siguiente Así que venga chavales Nos vemos ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?